¡Suscríbete al canal! ...como de los aficionados, es qué es lo que va a pasar. Todos tienen esa expresión, qué puede llegar a pasar en esta gran final de la Commonwealth Sudamericana. Me imagino que la ilusión de todos antes de entrar a la cancha es ver a su equipo levantar la copa. Ahora, lastimosamente, uno solo de esta afición y uno solo del equipo que van a jugar, son los que van a salir contentos de este estadio. ¡Se sacó de la marca! ¡Esta es clara de gol! ¡El arquero no lo vio ni pasar, Marietta! Hay que saberlo pegar, Fernando. ¡Faiteje, muchachos! ¡Se lo merece! Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Deja atrás a la defensa, sería una buena oportunidad. ¡Ha estado fenomenal el arquero! Se fue la pelota a moverla desde el fondo. ¡Curso! ¡Polo! ¡Polo! Un buen tesoro en el juego, en la pelota, en la posesión de balón, siempre. ¡Bien arquero, pero sigue en juego! Ya no hay nada acá, no pasa nada. A otra cosa. ¡Tremenda oportunidad y la va a clavar! ¡Maravilloso el arquero en este estuvo de cátedra! ¡Es un maestro, eh! Ya pasó el peligro, no hay problema. ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! Todo terminó en buenas intenciones. ¡No se puede andar regalando una pelota así! ¡Se les escapó nomás! ¡Ocasión del empate! ¡Lo define! ¡Cron reacción para tapar y alejar el peligro! ¡Al córnero al área! ¡Esta puede ser buena para la contra! ¡Se les fue el balón, así nomás! ¡Que no se vaya a complicar que se quede en ese sector que va bien! ¡Viene el empate! ¡Y puede ser lo empató! ¡Gol! ¡Se puso todo en tabla! Ya estamos casi terminando esta final, pero aún quedan muchos minutos por delante. Cualquiera de los dos lo puede ganar. Martín Pérez Guedes. ¡Curso! Mi pregunta es, ¿y el otro equipo no se estará mareando de tanto le le pasean el balón? ¡Una pena! ¡Se le va la pelota! ¡Un regalito para el rival! ¡Curso! ¡Curso! ¡Aquí con esto lo ganan! ¡Grandes reflejos esa pelota! ¡No era fácil, ojo! ¡Tiro de esquina justo al corazón del área! ¡Ojo con esto, Marito, del estadio se viene abajo! ¡No hay minutos lindos para hacer un gol! ¡Porque todos los goles son lindos! ¡Pero antes de terminar el partido, es espectacular! Bueno, señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina. ¡Genial! Pobrecito el arquero, si le llega arriba a la cabeza, se la arranca, porque la volea fue impresionante. El partido por ahora, 2 a 1. ¡Le regalaron la bocha! ¡Atentos con esto que puede venir gol! ¡Maneja la pelota y se acerca al arco rival! ¡Ole y pasa adelante! ¡Lo tiene ahí para darle! ¡Buena intervención del Canservino! ¡No! Gran acción para que su equipo se quede con la pelota. Apenas un minuto de tiempo añadido. ¡Supere la marca aquí de frente el arco! ¡Gol! ¡Para ampliar la ventaja para llevar aún mayor tranquilidad al marcador! Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. El jugo lo que mejor le convenía es. Y la verdad, lo pegó de tal manera y con tanta fuerza, que nada pudo interponerse entre la pelota y la red. Con este pitazo. ¡Gol! 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 Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo! Y el referente dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. ¡Gol! Y saca la pelota hasta el otro costado. Buena acción defensiva. Se abre bien por el costado. Aparecen opciones. ¡Uh! ¡Qué fácil se lo llevó! Se acercarán al rival. Después de la falta se viene este tiro libre. Bueno, ahí está. La muestra que el árbitro ni olvida ni perdona. ¡Gol! Es el gol del descuento. ¿Podrán remontar? 3-2 por el momento. Y todavía me parece, me parece que veremos más. El rival no te puede hacer nada si no tiene la pelota. Y eso es lo que están apostando. Puede avanzar un poco más por ahí. ¡Prepare la garganta! ¡Rápido como un lince la arquera! Van a modificar las piezas en la cancha. Van a pelotas desde el córner a la olla. Sin nada que a disco que ir penal en la cancha lo está señalando el árbitro. ¡Oh! ¡Oh! Ahora intenta subar de nuevo. ¡Brillante la atajada del penal! Nos sorprendió, ¿eh? Pensábamos que se iba para el otro lado. Ese será un córner que los ilusione con ampliar la ventaja. Llegó a poner fin al juego. ¡Posibilidad a la contra, ojo! ¡Ahí se lleva la bocha tranquilo! ¿Qué esperaban? ¿Que no levantaran la bandera el asistente? Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. ¡Limpia entrada! ¡Gran elegancia! ¡Gran elegancia! ¡Gran pelota! ¡Rechaza el arquero y sigue el juego! Ya han conseguido alejar. El peligro era buena. Un corte defensivo y ha recuperado. Ahí se viene y si se anima no clava. ¡Ojo con la que tiene ahora, ojo! Desde ahí van a probar. Desde ahí le va a pegar al arco a Tintos con este tiro libre. ¡Asegurando el pase! ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más. Quedan quince minutos en este partido. ¡Qué falta seguro! Ahora sacará la tarjeta amarilla. ¡Gran elegancia! ¡Gran elegancia! Rojas. Les está quedando muy poco tiempo. Todavía lo pueden empatar. Pinta bien. Está jugada. Pinta bien. Pero esto que no prospira. ¡Ahí ve el disparo! Tapó bien el balón. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Lo liquida Un muy bueno estapado del arquero Termina así la jugada Esta pista bien tiene potencial Gol, gol Será este Puede ser este Estamos hablando del gol Que les da el título ya Ahora que bien llegó En conjunto este equipo Trabajó de la mejor manera Limpia la pelotita Que tenía que entrar Porque si no Con lo cerquita que estaba el arco Era muy difícil errarlo A este ritmo van a marcar todavía más goles Y nos ponemos 4 a 2 Habrá dos minutos de tiempo adicional Está buenísimo el intento Pero la cancha tiene sus límites Se viene, se viene, se viene El pitazo final Lo ha sonado El pitazo final El soñado pitazo final Campeón ¡Eraje, queridos!